¿Qué tal amigos de Cristianos al Día? Ya vieron ustedes la profecía del apóstol Guillermo Maldonado sobre la victoria de Argentina en el Mundial. De hecho, Argentina ahora está con muchas posibilidades de ganar el Mundial, pero parece que para el supuesto apóstol Guillermo Maldonado, Argentina es el equipo favorito de Dios. Veamos una profecía donde este supuesto apóstol dice que este país o la selección de Argentina ganará el Mundial. Aclaro de inmediato que esa profecía es vieja, lleva más de seis años. Eso significa que la profecía de Maldonado realmente fue o se refería para el Mundial pasado, pero resulta que Argentina no ganó ese Mundial tampoco. Si por casualidad de la vida Argentina gana el Mundial de ahora, es posible que este video se vuelva viral, esa profecía de Maldonado. Y estoy advirtiendo desde ahora porque puede ser que algunos fanáticos o seguidores de Maldonado si Argentina gana el Mundial, saquen ese video como una especie de evidencia de que Maldonado es profeta. Ahora bien, no perdamos el punto. Maldonado dio una profecía que no se cumplió y esto no es la primera vez que pasa. La pregunta ahora es ¿Qué pasaría si en aquel momento Argentina hubiera ganado el Mundial? ¿Significa que Maldonado entonces es un verdadero profeta? ¿Hubiera significado eso? Permítanme responder a eso iniciando con la siguiente pregunta. ¿De qué forma trae proclamación del Evangelio y edificación al pueblo de Dios la profecía de que una nación particular ganará el Mundial de fútbol? En ese caso Argentina, pero puede ser cualquier nación, no importa. Presten mucha atención y veamos algo importante que la Biblia nos enseña sobre la profecía o el don de profecía. En primera a los Corintios 14, Pablo hablando sobre el don de profecía dice lo siguiente. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla lenguas a sí mismo se edifica. Noten aquí como el apóstol Pablo se refiere al don de profecía como un don que tiene el objetivo de la edificación, la exhortación y la consolación al pueblo de Dios. Ahora bien, si empleamos algunos criterios elementales de la interpretación bíblica, en este pasaje notamos que la palabra que más se repite aquí es edificación. Esto nos lleva a por lo menos tener una idea de que para Pablo el uso del don de profecía en la iglesia tiene que ver fundamentalmente con la edificación del pueblo de Dios. Por supuesto, esa es una edificación que tiene el objetivo de que la iglesia esté más cimentada, más edificada en Cristo, pues es el cuerpo de Cristo. Ahora yo pregunto basado en ese pasaje que hemos leído en ese video que Maldonado está dando una profecía en su iglesia de que Argentina ganará el mundial. De qué forma ese tipo de profecía trae consolación y edificación al cuerpo de Cristo? Es consolada, es fortalecida la iglesia al saber ese tipo de información o no será que ese tipo de supuestas profecías más bien sirven para el ego de algunos que se consideran apóstoles y profetas más show que algo con esencia de la palabra? Les dejo esa pregunta. Por cierto, déjenme saber en los comentarios a qué equipo le van ustedes en el mundial. Eso sí, si tú quieres que tu equipo gane, mejor pídele a Dios que Guillermo Maldonado no le dé una profecía a tu equipo, porque ya eso es una confirmación de que tu equipo perderá. Ya que este supuesto apóstol no acierta o como dicen en mi país, no pega una.